Acá al lado no tengo nada que hacer, pero tenemos una campeona del bailando. Sí, que venga. Flor, por favor, venga, venga un segundo acá. Eh, Nati, guarda la cadera. Se le va a romper el cinta. Escuchame. Estoy preparando, chicos, se me rompe el pantalón en mi voz. ¿Qué estás? ¿Me estás por atajar? ¿Me estás por atajar? ¿Qué estás por atajar? Eh, Nati, güey. Pero porque tiene un poco. En serio, el boquillo. Dale, papi. Si no puedo, mirá, juez. No sé hacer muy buena, muy buena. No sé hacer un poco. Dejotar, güey. ¿Cómo es el gatito conmigo? Sí, no, es el gatito enojado, el gatito contento. Pero Nati, mirá a ella y después le metá. Mirá. Mirá, pero es una cosa de loco, chicos, a cadera. Juan, anda contándome porque no puedo ver. Vos tapate, vos tapás. No me dejas a ver. Nivel uno, nivel uno, bajo, a ver. A ver. Nivel medio, intermedio. Pongamos a la profe, por favor, que es la que yo estaba a hacer. Me falta vértebra, Nati. Uy, mirá, mirá, mirá esto. No. Ay, perqué, don Nati, perqué. Muy bien. Pero ¿qué hace? Las dos juntas así, claro, tapa de disco. Mirá, ahí está, eh. Tibia y peronero. Claro, se ríe. Gracias, gracias. Un hermano persa.